Muy bien, muy bien, vos se cae acá en todos momentos, a ver, vos se cae acá, a ver, por todos momentos, a ver Rosa, raro, oh my god, está enamorando del Capitán Mortacho Dios mío, sombra verde raro, oh my god, oh my god, está desnuda No me la puedo creer que está bailando así Detesto solar raro Está con sombra verde Pero ni siquiera me acordé El nuevo Alejo G3 Esto se acabará ahora con esto Y esto se acabará todo por un modo de agente Hola agente, bienvenidos en el canal que estamos aquí con... Que estamos aquí con CyberCraft Número 2 CyberCraft Número 2 es una nueva Estamos aquí con el regreso de CyberCraft Así es un buen, estamos aquí con el regreso de CyberCraft Número 2 es una nueva Esa es una nueva Aquí tenemos aquí a los nuevas cosas Número 2 es una nueva Aquí tenemos aquí a... Ah, harmless, me gustaría In harmless mode, a must in andangar is removed, protectors The animals will not attack and broke, protectors Fals are less, dead, health, prevention, is very quick Digni, impregn, 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 faxter Así es un buen, vamos a ver si tu player Vamos también con... Así es un buen, a ver, a ver Vamos a seguir... Vamos a seguir con Walter, o sea, tío Bueno... Vamos a seguir con... Este... Walter está haciendo aquí... Con un jugador Vamos Spenny Walter, level 1 What's in the f***? Aquí está wey, boys Hey you, on the show We live with you here for good Bueno, amigos Estamos aquí con... Oh, donde demonios estoy? Oh my god Estoy en modo supervivencia Oh my god Bueno, amigos Ahora estoy en modo supervivencia Me gustaría ver... Estamos aquí en modo supervivencia Ahora tengo mucha hambre Me gustaría No se sugeron de como un amigo Que son bastante difíciles, eh De jugar así que después no se iba al crack Ahora tendré que hacer, este... Una madera rápida Antes que... Hacerle, este... No, 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 no... No, 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 no. No... No... No. Ah, creo que ya estoy deorde a hacerlo Ah... Qué el engaño por donde muñeca aunque le engaño voy a perder aunque el engaño el puente de que lo tengo ya lo tengo tengo una idea entiendo se puso con el mao este perdón se puso con el mao si como puede ver con el mao derecho como puede ver el cosito de la tecla derecha como puede ver bueno bueno amigos así que se pueden ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver el maíz el maíz a Me parece que es de atraparle, bueno amigo, este animal, me voy a atrapar, parece que, oh my god, este toro es más difícil de atacar, oh no, este es más difícil. Debo irme de ese toro, no, debo irme de ese toro, no, debo irme de ese toro. Debo irme de ese toro, no, debo irme de ese toro, no, debo irme de ese toro. Debo irme de ese toro, no, debo irme de ese toro. Me parece que este es el baichiche de atraparlo, pero desde ahora, se ven otro modo. Ah, este... Ahhhhhhhh, no! Hay que tener que probar No me dejan Exactamente el horno Debo comprarle Oh no Me estoy congelando Oh no Me voy a congelar Vamos a bajar Oh no Me estoy congelando Oh no Oh no Me estoy congelando Auxilio Hay un lugar donde Me voy a congelar Auxilio Corrar Tengo que Me voy a congelar Tengo que huirme Tengo que pasear Tengo que huirme Ay madre mía Me estoy congelando Tengo que Tengo que A ver Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer El regreso El regreso Subalcraft El regreso Subalcraft El regreso Subalcraft En modo En modo Supervivencia En modo Supervivencia Pero hacer un pico Son bastante fáciles Que hacer un pico En la reproductoría Con estos Creo que esta A ver A ver Un piquito Y tengo que Este Este Tengo que buscar Este Piedra Para poder Oh no El toro Otra vez Que Que esta haciendo Turrito Me estas mirando O que Oh no Me voy a congelar Sáquenme Vamos a ver Vamos a ver Rápido Tengo que ir Rápido Porque me estoy congelando Ay no Voy a estar resfriado Matita sea No Me voy a respirar Sáquenme No Me voy a morir de frio Sáquenme Sáquenme Debo morir de frio Este es el mas dificil Sáquenme 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 ¡Ay no otra vez! ¡Maldita sea! ¡You long no longer wet! Estoy casi resfriado ¡Ay no encuentro ninguna piedra! Ningún modo de supervivencia podría ir en ninguna parte ¿Y esto qué? ¿Un oso? ¡Oh my god! ¡Un oso! ¡Ay la factura! ¡Necesito comer carne! ¡Dale! ¡Necesito! ¡El oso que me ataca! ¡No! ¡Tu pueblo demasiado! ¡Acaja! 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 ¡Auxilio, le puedo comer esa carne! ad APP le看 mald mesmo no 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 oh No me lo puedo creer. Ah, menti. Ya me morí. No me lo puedo creer. Maldita sea. No podré. Ah, mucho mejor. Ahora está en el desierto. Vamos. Estate calentito. Oh, no. No tengo ropita. Ir a buscarlo. Estoy realmente desesperado. Hoy tendré que buscar ropa. Oh, no. Estoy realmente desesperado. Oh, no. No, no. Me temo que los todos soñan a ti. Oh, no. Solo queridos. Son rápidos. Debo pasar. Debo ir al agua. ¡Tiburones! Voy a seguir más lento. Ay, que seca. Ay, que seca. Al fin. Al fin. Ay, tengo que comer esa carne. Ay, no. Debo estar resfriado. ¿Dónde está el tiburón? ¿Dónde está el tiburón? Ay, soy el más lento. Maldita sea. Oh, estúpida. Maldita sea. Estoy resfriado. Ay, sáqueme. ¡Sáqueme! Estoy tan resfriado. Oh, no. Odian. Me odian. Me odian. Soy el más lento. ¡Soy muy lento! ¡Me ayuda! ¡Me sonrí! ¡No! 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 ¡No lo peguen! ¡No lo peguen! ¡No te cuesta! ¡No te cuesta! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Qué leento! ¡Voy! ¡Voy a mal, Axis! ¡M ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Budgo! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Me voy a cortar el grado! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Canción! Me voy a morir de frío Adiós Mundo cruel 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 Ay no Muerte Se morirá de frío Se morirá de frío No me la puedo creer No se por donde demonios estoy Desde ahora no me puedo creer que tengo que encontrar ropa Es exactamente Tendré que encontrar ropa en Cruel Como estoy en pantalón Me voy justamente encontrar una Oh no lobos Oh no lobos No 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 ¡Suscríbete! Bueno amigos, el nuevo aventura ya terminó Así es bueno, como no encontré ropa recién Vamos también con los videos sobre Así es bueno, no sé que nada que ver Como exactamente lo que he visto sobre este Wichos video sobre, así es bueno Bueno, pues este video Y no se puede olvidar los videos sobre El regreso civilcraft No sé que nada que ver como Fuego recién el regreso civilcraft Así es bueno, sé que nada que ver Como exactamente sobre el regreso civilcraft Estabio, me despido Haz a ver tus videos sobre el regreso civilcraft Bueno, bueno Eso fue todo y adiós agente Adiós agente Bien, vamos a que acabe Quiero ver más imágenes raros, por favor Sin imágenes raros Pero que, oh que madre mía Yo quiero ver las más Créditos Oh Bien, vamos a ver más La segunda Ahora que sepa Gracias.